Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. En las primeras horas se han presentado más de medio millón. Los contribuyentes que hayan recibido ayudas sociales tendrán que declararlas, tipo al cheque BB, al bono cultural o la subvención de 200 euros por bajos ingresos. Esta tarde hay pleno en las Cortes, la actividad parlamentaria coincide con el primer aniversario de la investidura de Mañueco como presidente de la Junta. Ana Rayaces. Sí, un año de la investidura y del primer gobierno de coalición, Partido Popular, Vox en Castilla y León. En este tiempo se han cumplido muchos puntos, ya que el pacto que firmaron ambos partidos, pero también ha sido un año marcado por la polémica. Podemos ya no oculta su distanciamiento con Yolanda Díaz. Un vídeo en redes sociales de la formación morada la ignora frente a Yone Belarra e Irene Montero. ¿Ha dicho algo la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros, Daniel de la Fuente? Pues Antonio, no se le ha preguntado directamente sobre ese vídeo, pero sí sobre Podemos en referencia a la ley del solo sí es sí. La vicepresidenta segunda del gobierno ya ha adelantado que de cara a esa votación el sentido de su voto dependerá de lo que decida su grupo parlamentario. Y esto significa que Yolanda Díaz votará lo que diga Unidas Podemos. En cuanto al tiempo tendremos una tarde calurosa con temperaturas cercanas a los 25 grados, pero mañana la cosa cambia con la entrada de un frente que nos dejará lluvias. De un polígono zamorano al Palacio de Windsor, la familia real británica vuelve a elegir los abrigos de Marae. Es una de las prendas favoritas de la princesa Charlotte de Gales. Visitaremos la fábrica. Sí, empieza. Yo ya la hice ayer. ¿Y qué le ha salido? ¿A devolver? Me ha salido a devolver, sí. ¿Qué haría? Pues no sé, ayudar a mi familia en lo que pudiera. Obra en la casa. Aire acondicionado para estos cambios del tiempo. En la bolsa hay acciones en algún sitio grande para poder multiplicarlo. Pues nada, te vas unos días por ahí, lo disfrutas, lo gastas en cualquier otra cosa. Son algunos de los destinos para el dinero que se espera que devuelva Hacienda este año. Desde medianoche está ya abierta la campaña de la renta de 2022. El año pasado se presentaron en nuestra comunidad casi un millón trescientas mil declaraciones, algo más que en 2020. Pero se espera que se incremente un 2%. De momento solo se pueden presentar por internet y aplicación móvil. Y en estas primeras horas ya se ha alcanzado el medio millón en España. Este año se ofrece una nueva herramienta. Asistente virtual sirve para resolver online numerosas dudas, la mayor parte de las dudas que pueda tener el contribuyente en relación con su declaración de impuestos a la renta. Este asistente virtual se complementa con el informador de renta que ya existía y entre ambas herramientas, pues la verdad es que pienso que la mayor parte de las dudas que puedan tener se resuelven ahí. Las gestorías ya pueden presentar declaraciones de la renta. La campaña arranca hoy a través de internet. Entre las novedades está la ampliación de la deducción por maternidad. Hasta el año pasado solo ha afectado a aquellas mujeres que se encontraban en situación de empleadas. Y a partir de este año también incluye a aquellas que estén en paro, que estén cobrando el ingreso mínimo y tal. Los planes de pensiones también tienen su casilla y sus novedades. Se redujo en el ejercicio 2022 de 2.000 euros a 1.500 euros. Si bien es cierto que se incrementó de 8.000 a 8.500 la aportación si es a un plan de empleo, si es la empresa en la que te contribuye. La compra de un vehículo eléctrico deduce y las obras en casa para mejorar la eficiencia energética. Necesitas un certificado de calidad energética del inmueble previo al ejercicio, previo a la inversión y posterior a la inversión. Habrá otra casilla específica para los inversores con criptomonedas y es importante declarar algunas ayudas, como el bono cultural o el cheque de 200 euros para personas con bajo nivel de ingresos. El tipo de ayudas o subvenciones están sujetas al IRPF y por tanto hay que declararlas. Los asesores fiscales recomiendan al contribuyente que revise el borrador, porque 3 de cada 10 tienen errores. Hoy pueden presentar la declaración a través de la web o de la aplicación de la agencia tributaria. Para hacerlo por teléfono tendrán que esperar hasta el 5 de mayo y con cita previa. En las oficinas podrá realizarse entre el 1 y el 30 de junio de 2023, día en el que termina la campaña de la renta. Ciudadanos asegura que si el Gobierno Central y el Autonómico llevaran a cabo la deflactación del IRPF, lo que viene a ser no contemplar la inflación en los cálculos, los castellanos y leoneses podrían ahorrarse una media de 180 euros en cada declaración de la renta. Lo ha comentado Gema Villarroel en León. ¿Qué pasaría con esa deflactación? Pues simplemente que se ajustarían los tramos a que las familias que más estamos cargando con el peso de la crisis, con el peso de la inflación, pues pagáramos los impuestos que realmente nos corresponden. Esto supondría un ahorro aquí en Castilla y León de 180 euros por persona al año. Se cumple un año de la segunda investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. 44 votos a favor los del PP y Vox y 37 en contra los de toda la oposición para iniciar una legislatura para la que el candidato comprometió 11 leyes. Mañueco defendió el acuerdo con Vox como el único posible para un gobierno estable. Hoy también hay pleno en el hemiciclo y este aniversario estará presente en el debate de la sesión con al menos dos preguntas sobre el gobierno. Ana, volvemos contigo. Sí, al presidente le van a preguntar esta tarde por la moderación en su gobierno y por el decoro político. Como decías, hoy se cumple un año de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, un año del gobierno de coalición Partido Popular Vox. Aquel día de la investidura el presidente dijo que era el único pacto viable. Hoy es momento de hacer balance. Ambos partidos están satisfechos. Se han alcanzado muchos acuerdos en este tiempo, pero también ha sido un año marcado por la tensión y la polémica. Segunda investidura, segundo gobierno de coalición y consciente de los recelos una petición a la Cámara. Ser valorado por los actos con justicia, sin prejuicios y sin ataques preconcebidos. Mañueco pidió a los grupos que se juzgase a su gobierno por los hechos. Un año después ha evitado de momento presentar las dos leyes más polémicas sobre memoria histórica o violencia intrafamiliar. Para que Desalmadas utilicen una ley para instrumentalizarla en procesos de divorcio. Creo que existe una violencia por el hecho de ser mujer. En el haber compromisos cumplidos, un plan de vivienda joven con 400 millones. Nuestro objetivo es ayudar a la emancipación de los jóvenes. Un cheque bebé de 2.500 euros. Vamos a apoyar aproximadamente entre 14.000 y 15.000 familias al año. La recuperación de las 35 horas para los funcionarios. La bajada de impuestos con especial mimo en el medio rural. Un plan para la detección de enfermedades raras. Queremos acelerar los diagnósticos. Un plan de choque para las listas de espera, un acuerdo para la atención primaria o la implementación de medidas para hacer frente a la situación económica. El apoyo a los autónomos, a los empresarios para que sigan creando empleo. En el debe la asunción de carencias en el operativo para hacer frente a los nuevos incendios. Que en el Parlamento no se ha debatido aún ningún proyecto de ley. El anunciado protocolo antiaborto, la crisis más profunda hasta el momento en el gobierno de coalición. O la situación de crispación constante en las cortes donde se han vivido situaciones inéditas como la suspensión del pleno. Además de los encontronazos con el diálogo social por la posible disolución del SERLA. Les hablamos ahora del vicepresidente de la Junta. Sus palabras invitando a los jóvenes a preguntarse si el CO2 es un gas contaminante. Han provocado reacciones también fuera de Castilla y León. García Gallardo ha publicado en sus redes sociales algunas reflexiones dirigidas en Salamanca a estudiantes de entre 15 y 17 años. No nos preguntamos, es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante. Después de estas declaraciones García Gallardo reiteraba que el dióxido de carbono no es contaminante en una respuesta a Pedro Sánchez en Twitter. El PSOE y Unidas Podemos dicen ha demostrado una irresponsabilidad e ignorancia palmarias. Mientras Vox defiende que el vicepresidente de la Junta ha hecho una buena reflexión. Son de una irresponsabilidad palmaria, pero si me lo permite, además de irresponsable, manifiesta una profunda ignorancia. Un nuevo esperpento de una extrema derecha negacionista. Que se dedique a hacer ciencia ficción y que deje la política. Que el CO2 tiene en algunos casos efectos nocivos y en otros absolutamente necesarios para que haya vida. Y por lo tanto la reflexión yo creo que siempre es buena. Mientras en Salamanca, crisis abierta en Vox con la dimisión y salida del partido del hasta ahora secretario provincial del gerente y de otros tres cargos de la ejecutiva. Muestran su malestar por lo que califican gestión personalista por parte del presidente de la candidatura municipal que encabeza Ignacio Rivas. Hablan de falta de compromiso con los principios ideológicos de Vox y de inclusión de personas ajenas al partido en la lista. Concurrirán a los comicios con la marca España Suba. Este es un mensaje para recordarte que Podemos eres tú. Podemos es mucho más que sus dirigentes de ayer y de hoy. Podemos es mucho más que un partido. Es mucho más que dos ministerios. Es mucho más que las leyes que ha conseguido. Podemos es mucho más importante que todo eso. En este vídeo promocional Podemos marca distancia con Yolanda Díaz. La relación que tendrán ambos hasta el final de la legislatura ha llegado incluso a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La vicepresidenta segunda, pese a las diferencias, confirma que mantendrá la disciplina de voto de los morados. Daniel de la Fuente. Sí, pese a esa posición de distanciamiento que intenta marcar Podemos de forma cada vez más clara, la vicepresidenta segunda del gobierno no ha entrado hoy en valoraciones y ha actuado prácticamente de cortafuegos. De hecho, cuando se le ha preguntado su opinión sobre que el Partido Socialista haya rechazado las nueve enmiendas parciales que presentó ayer Podemos sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, ella aseguraba que no entra a opinar ni a valorar lo que hagan los grupos parlamentarios. Es más, ya ha adelantado que de cara a esa votación acatará la disciplina de voto de su grupo parlamentario, lo que decida, por lo tanto, Unidas Podemos. Así que Yolanda Díaz votará lo que le diga su grupo, por lo tanto, lo que diga Unidas Podemos. Lo suelo hacer, no sé, desde que estoy en la vida pública, por tanto, estoy siendo clara que el voto será el que decida, después de un debate democrático, como siempre, el grupo de Unidas Podemos. La reforma sobre la ley del solo sí es sí llegará el jueves de la semana que viene al Congreso, sin que PSOE y Unidas Podemos se hayan puesto de acuerdo sobre su modificación. Así, de momento, su aprobación pasaría por el apoyo del PP. Madrid, Sara Ayuso. El Partido Socialista quiere dar carpetazo cuanto antes a la ley del solo sí es sí, que tantos quebraderos de cabeza les está dando con más de 800 rebajas de pena y los socios del gobierno totalmente divididos, aunque eso suponga sacar adelante su reforma con los votos del Partido Popular. Hoy la portavoz adjunta del PSOE en el Congreso ha pedido el apoyo a esta reforma y ha asegurado que su partido no tiene preferencias por el color de la formación que la respalde. No parece que ese vaya a ser el modelo, el borado, que siguen insistiendo en que hay tiempo para alcanzar un acuerdo que preserve el consentimiento. Precisamente, en junio, el Tribunal Supremo se va a pronunciar por primera vez sobre si los jueces han aplicado mal la ley, como defiende Podemos en la revisión de las penas. Será en un pleno monográfico que además va a servir para fijar doctrina. No preferimos a nadie y buscamos el apoyo de una mayoría parlamentaria a nuestra propuesta, porque estamos convencidos que es la correcta y adecuada. Así que esperamos la llamada del Partido Socialista para abordar las enmiendas que hemos presentado, llamada que hasta el momento no se ha producido. La violencia y la intimidación como agravantes, pero protegiendo de este modo el corazón de la ley del solo si es sí. La conducta de la violación conjunta o en manada, como quieran ustedes. Queremos para estas conductas la pena de prisión permanente revisable. Pedro Sánchez ha visitado la farmacéutica IPRA, donde se va a fabricar Vimer Vax, la primera vacuna española contra el COVID. Esta inyección, autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, servirá como dosis de refuerzo para mayores de 16 años. Sánchez ha anunciado la compra conjunta con 13 países miembros de 250 millones de dosis de la vacuna española. Facilidad de conservación, eficacia, versatilidad para adaptarse a nuevas variantes. En definitiva, un triunfo formidable. Este año vamos a renovar nuestras diputaciones provinciales, aunque no lo haremos de forma directa en las elecciones del 28 de mayo. Es un proceso más complejo, que comienza justo después del recuento de los votos. Este año se renuevan las diputaciones provinciales, aunque nosotros no las elegimos directamente. Sino que son los concejales electos y dentro de cada partido judicial los que eligen a los diputados provinciales. Se hace después de las elecciones municipales utilizando los partidos judiciales como demarcación, para intentar que haya representatividad de toda la provincia aplicando la ley DON. Lo que se hace es determinar cuántos diputados en ese partido judicial le corresponden a cada partido, coalición, federación o agrupación de electores. Después los partidos eligen qué concejales tendrán puestos en la diputación, y de entre ellos, quién aspira a presidirla. Este sistema indirecto es una anomalía en la Unión Europea. De hecho, España tuvo que introducir una reserva al adherirse a la Carta Europea en 1985. Se trata de un modelo heredado de la transición por la escasa fuerza que tenían entonces los partidos políticos. Y probablemente se tenía miedo de que hubiera caciques locales que pudieran estar incluso por encima de los partidos políticos. Pero lo cierto es que hemos sustituido el caciquismo de las personas por el caciquismo de los partidos. El papel de las diputaciones es trascendental para municipios que por su tamaño no pueden acceder a servicios. Además de la competencia en la gestión de fondos como los europeos que tienen estas instituciones. El líder de USE Bierzo, Samuel Folgueral, ha anunciado hoy que no va a concurrir a las elecciones de mayo en Ponferrada y que se retira temporalmente de la política. El que fuera alcalde de la capital del Bierzo, tras la moción de censura, da un paso atrás por motivos profesionales que le impiden asumir al 100% su responsabilidad política. Esta mañana ha comparecido, respaldado por varios compañeros, en la plaza del ayuntamiento. Cuatro personas han muerto en las vías interurbanas de Castilla y León durante la operación especial de tráfico de la Semana Santa. A estos hay que sumarle otras tres víctimas mortales. Una de ellas falleció una hora antes de que comenzara esta operación especial y otras dos perdieron la vida en vías urbanas. Han muerto siete personas en total. Se han registrado 1.800.000 desplazamientos, una cifra levemente superior a la del año pasado. La delegada del gobierno ha presentado hoy el balance oficial en Soria. En las carreteras de Castilla y León se han producido un total de 1.800.000 desplazamientos, de ellos 110.000 en Soria. En líneas generales se ha producido un aumento de los desplazamientos, pero una reducción de la siniestralidad hasta un 33% de 6 a 4 accidentes mortales. Se han producido en las carreteras de Ávila, Zamora y León, todos ellos por salidas de vía. Para garantizar la seguridad, la Guardia Civil de Tráfico ha desplazado a más de 1.000 agentes por las carreteras de Castilla y León. Aunque se haya reducido la siniestralidad con víctimas mortales un 33% en la comparativa de este año con el año pasado, me han oído decir muchas veces, y lo quiero volver a repetir, que un solo fallecido ya es muchísimo, es demasiado, es inasumible. En la audiencia de Valladolid se ha celebrado esta mañana el juicio contra dos reclusos del centro penitenciario de Villanubla por un incendio en la celda que se propagó al resto. Ocurrió en enero de 2022. Los acusados se enfrentan a penas de 11 años para el presunto autor material y 17 para el otro recluso que supuestamente amenazó de muerte al primero para que prendiera fuego al colchón de su celda. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito contra la libertad sexual. Ha ingresado ya en prisión sin fianza tras retener ilegalmente a una mujer, amenazarla y agredirla física y sexualmente en San Andrés del Rabanedo. El joven de 22 años contrató los servicios de la mujer a través de Internet y cuando llegó al domicilio la maniató y amenazó con una navaja mientras la sometía a todo tipo de vejaciones durante más de 13 horas. Sigue faltando sangre del grupo A positivo, el que comparte el 40% de la población. La Semana Santa ha sido una prueba para las reservas de tres grupos en concreto cuyo stock estaba disminuyendo. Desde el centro de hemoterapia se insiste en que se necesitan donaciones y en que hay que tomarse en serio sus llamamientos. A pesar de las vacaciones de Semana Santa, la gente sí que se ha animado a donar sangre. Han sido unos poquitos menos que el año pasado, pero aún así se han podido cumplir los objetivos a los que obedece el centro de hemodonación. Sitio desde el que recuerdan que los mensajes que envían pidiendo con urgencia donaciones de sangre se deben tomar muy en serio, ya que si esto no se cumple, se pueden llegar a retrasar algunas operaciones. Hemos pasado la Semana Santa, la hemos pasado un poquito apurados, pero hemos dado cobertura a todas las necesidades. Ahora mismo estamos con un stock muy bajo, extremadamente bajo, del grupo A positivo. El 40% de la población es A positivo. Si este llamamiento les llega a los donantes, seguro que acudirán muchos a donar entre hoy y mañana o en esta semana. La Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple acaba de incorporar a sus terapias cuatro trajes de neuromodulación que permiten reducir el dolor y mejorar la movilidad de los pacientes. No son baratos, cada uno cuesta cerca de 4.000 euros, pero los resultados son esperanzadores. Un centenar de afectados solo en Segovia. Solo una hora de terapia con este traje es suficiente para empezar a notar los resultados, activar la musculatura y aliviar el dolor crónico. ¿Cómo se consigue? Gracias a la neuroestimulación. Con una estimulación muy, muy, muy bajita, hace que la reducción de espasticidad aumente esa movilidad y aumente también a nivel proprioceptivo y del equilibrio, como os decía. Esta sensación es como pequeños hormigueos en algunas zonas y yo creo que promete, ya veremos. Es la tercera sesión para Alfonso. Los expertos recomiendan una cada dos días. Las personas que lo han probado nos dicen eso, que es como retratar ese cinco años atrás. Es calidad de vida. Al final es no tener dolor, no reducir la espasticidad, dar equilibrio y poder ayudar a caminar sin ayudas, sin bastones y sin moletas. La Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple ha sido pionera en la región en incorporar esta tecnología casi mágica. Que no es magia, es trabajo. O sea, esto es trabajo de ellos, es trabajo de la asociación, es trabajo de los fisios, porque es una herramienta más a la rehabilitación que ellos hacen día a día y a la recuperación y a la lucha que tienen que hacer día a día. Una ayuda que también puede mejorar la calidad de vida a pacientes de parálisis cerebral, ictus o lesiones medulares. Hoy es el Día Mundial del Parkinson y por toda la comunidad se reparten mesas informativas como esta en Soria. En Castilla y León, 11.854 personas padecen esta enfermedad. El número de casos se ha duplicado en los últimos 25 años y cada vez es más común el diagnóstico en pacientes menores de 40. La depresión es en muchos casos un síntoma previo a esta patología. El Parkinson no son solo temblores. Olvido y Fidel son enfermos de Parkinson rígido. Es otra de las variantes de esta dolencia que no tiene cura y que requiere de investigación para conocer sus orígenes y poder tratar de manera más eficaz sus síntomas. Convivir con el Parkinson no es fácil, pero ambos son optimistas. Una actitud que les ayuda a sobrellevar en Palencia un día a día a veces complicado. En una sociedad marcada por la prisa, hay personas que se ven obligadas a parar y a vivir a otro ritmo. Tengo el Parkinson rígido, que es el que no tiene temblor. Empezaba a escribir correctamente y terminaba siendo un hilo. Y no se entendía. Entonces ya empezaron a sospechar de que algo ocurría neurológicamente. Pero que no renuncian ni a la vida ni a la actividad. Tiene sus formas de poder llevar una vida, si quieres, aceptable. Empecé a hacer teatro. Bueno, mi vida cambió. Me planteé que yo, el tiempo que me iba a quedar, que yo te podía, ahora, como había mejorado, aprovecharlo a tope. Y quitarme el dramatismo inicial. Y nos piden paciencia a los demás, empatía, para comprender una enfermedad compleja. Tú como no tiemblas, no tienes Parkinson. Es que no se conoce. Y hay síntomas que no se ven, como es la rigidez. Que requiere investigación para mejorar su calidad de vida o una cura definitiva. Yo, por ejemplo, la medicación me va bien. Hay a otros que le dan alucinaciones. Mientras llegan, nos piden frenar un poco para disfrutar del momento, lo que ellos han aprendido por obligación con esta dura enfermedad. Los restos mortales de Fernando Sánchez Dragó descansarán a partir de esta tarde en el cementerio de Castilfrío de la Sierra, en Soria. El escritor falleció ayer a los 86 años de edad a causa de un infarto en la que era su segunda residencia. Lucía Navas, ¿qué sabemos a esta hora de esa ceremonia de despedida? Sí, el funeral se va a celebrar esta tarde en esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, tal y como quería Fernando Sánchez Dragó. Está previsto que la ceremonia comience sobre las 6 de la tarde y que posteriormente el cuerpo del escritor sea trasladado al Campo Santo de esta localidad. En más de una ocasión, Fernando Sánchez Dragó se había referido a Castilfrío como su paraíso, ubicado lejos de la ciudad. Aquí tenía ubicada su segunda residencia, pasaba largas temporadas y aquí tenía también su gran biblioteca, una de las colecciones de libros privadas más grandes del mundo. Fernando estaba pletórico, estaba entusiasmado con el premio, lo tengo en el discurso, dice que es el premio que más ilusión le ha hecho de todos los que ha conseguido, y ha conseguido unos cuantos premios y premios muy importantes. Y él lo dice, lo dice textualmente, es el premio que le ha llegado al corazón. La marca Zamorana Marae, instalada en el polígono de Coreses, ha vuelto a todas las portadas. Un año más, la princesa de Gales se ha puesto una de sus prendas para un acto público. La hemos vuelto a ver en todas las portadas. Carlota, la hija de los duques de Cambridge, ha vuelto a lucir un abrigo de firma Zamorana. Una prenda clásica en azul marino confeccionada aquí, en Zamora, por la marca Marae. Es un modelo clásico, cuando volvimos a hacer la colección del niño, de hecho es el primer modelo que hicimos junto a la chaqueta y la trenca, pues lo hacemos aquí todo. Nosotros traemos el hilo de Austria, que es la mejor calidad. Hacemos aquí tejidos artesanalmente, igual que hemos hecho durante todos estos 40 años. Y luego cortamos aquí pieza una a una a mano y lo confeccionamos todo aquí en Zamora. Y no es la primera vez. El gusto de la Casa Real Británica por estas prendas zamoranas se ha repetido en varias ocasiones. Carlota tiene al menos cuatro abrigos de esta casa. Lo cierto es que Marae tiene una fuerte presencia internacional. Lo primero es que tiene es que hacer una apuesta internacional, porque nosotros ya la hicimos a partir del 2017. Vamos a ferias, tenemos agentes comerciales y tenemos varios clientes en Londres. Entre ellos está la tienda de Maya London, que es donde ellos suelen comprar nuestros abrigos. En este taller trabajan 17 personas de forma totalmente artesanal. Y sus prendas siguen ganándose al público más exigente. Hoy también hemos visitado los mercadillos que no se salvan de la inflación. Estos puestos de venta ambulante están pasando tiempos difíciles, intentando mantener precios ya de por sí ajustados, mientras sus costes se han visto incrementados. Intentan ajustar sus beneficios para seguir vendiendo. Este es un gran centro comercial al aire libre. Hoy dos, tres euros. Más de 200 puestos con todo tipo de productos. El mercadillo trae calidad, tanto como las tiendas. Pero la crisis también ha llegado hasta aquí. Compran lo justo para poder ir tirando. Está la cosa muy apuradita. No son ajenos a la inflación. Nos está costando muchísimo, porque sube todo. La materia prima, los peajes, el gasoil, los IVAs, los autónomos, todo sube. Hoy a Alicante. En el alquiler del furgón ya te cobran un dinero. Y el gasoil encima, que está súper caro también. Así que compiten a costa de sus propios beneficios. No le he podido subir, si no, no vendo. Así que tenemos que vender al margen del precio. Tratando de ganar lo menos posible. A lo que se suma un nuevo rival, más duro que el vecino. Están ahí muy pilladas con el online y todas esas marcas. No salen de casa, haciendo compras online, ya no bajan al mercadillo. Pero bueno, esto es una lucha diaria. Ellos siguen sirviendo a clientes habituales. Pues aparte que es maja, hemos visto que está baratito, por eso hemos parado. Ropa o chándal o playeros. Que venden muy baratas y muy bonitas. Pero ahora se enfrentan a que el público que acude por las mañanas está cada día más envejecido. Hoy en Burgos, el director de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha destacado los casi 4.500 millones de euros que el gobierno va a destinar a la nueva ley de cooperación. Anton Leys considera que se alcanzará el objetivo de destinar en 2030 el 0,7% de la Renta Nacional Bruta de Ayuda al Desarrollo. España estaba en el año 2017 en el 0,19%, este año estamos en el 0,34% y si mantenemos esa trayectoria de crecimiento llegaremos al 0,7%. Los alumnos de enseñanzas artísticas superiores serán equiparados a los universitarios. Esto les va a beneficiar, por ejemplo, a la hora de solicitar becas de estudio. La nueva norma, aprobada hoy por el gobierno, permite más autonomía pedagógica, que afecta a 140.000 alumnos y 14.000 profesores. También se ha aprobado que en septiembre inicien las nuevas titulaciones de la Ley de Formación Profesional. Y en Segovia ya está casi todo listo para una nueva edición de Titirimundi. El Festival Internacional de Títeres, que el año pasado congregó a más de 40.000 personas, celebra su edición número 37. Segovia volverá a convertirse en capital mundial del títere entre el 10 y el 15 de mayo. Llega la 37ª edición de Titirimundi, con 288 actuaciones en Segovia y otras 89 en la gira, que llevará los espectáculos hasta diversas provincias de Castilla y León y también hasta comunidades como Galicia, Cataluña o Navarra. Incluso alguna de las compañías, 35 este año, actuará en Portugal. Teatro de títeres para adultos, para público familiar, todo tipo de títeres, tradición y vanguardia se darán cita de nuevo en Segovia, en Titirimundi. 71 actuaciones en interiores, 131 en patios, 50 representaciones se realizarán en la calle, 31 actuaciones de la campaña escolar, a la que asistirán 52 colegios, ya sea de Segovia, capital y provincia, de Ávila, Valladolid, Burgos y Madrid. Hoy en el Hospital del Bierzo ha comenzado el ciclo de música para la salud. Lo ha hecho con un concierto de piano y violín en la unidad de oncohematología. Esta iniciativa se prolongará durante varios martes en diversos servicios del Centro Asistencial Berciano. Su objetivo es hacer la vida más sencilla a pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Pues así nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero y esta tarde más noticias con María Núñez a partir de las 8 y media. Pasen una feliz jornada. Adiós. Gracias. 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 Gracias.